Buenas tardes a todos, buenos a todos los que vinieron al día de hoy. Mi nombre es Ilostre Vargas. Muchas gracias por cada uno de los ordenadores de aquí, ¿verdad? Yo nunca los había conocido, nunca los había escuchado hablar de ustedes. Yo estuve 26 años en Estados Unidos, estuve en el estado de California. Yo estoy registrado en el estado de California, en el ID number, en la licencia de manejar. Desde 1989, cualquier registro está registrado hasta el 2016, septiembre del 17 de 2016. Mi trabajo fue agente de ventas, fue tres años de taxista, fue un año de operador de máquinas. De antemano les doy las gracias por el apoyo, el apoyo es muy bueno, es un granito de arena, es muy bueno. Solamente les quiero pedir a ustedes, a toda la comunidad, ¿verdad? Que no tenemos suficiente documentación de aquí, ¿verdad? No podemos proporcionar suficientes documentos para los proyectos. Entonces, se necesitaría más que nada confianza de ustedes hacia nosotros. ¿Por qué? Porque si yo hago un proyecto en pintura, no voy a contratar una compañía para que me cobre y proporcionar recibos. La cual ahorro, pinto yo mismo y hago un mejor negocio en el proyecto. Entonces, es muy importante para mí que ustedes, ¿verdad? Nos den el apoyo, ¿verdad? No podemos proporcionar los suficientes de tu documentación a veces, pero es muy bueno, muy bueno contar con ustedes. ¿Verdad? De antemano les doy las gracias, ¿verdad? Y que sigan adelante. Y que nosotros, ¿verdad? Realmente necesitamos un poquito más de apoyo. No solamente es esto. Un apoyo en cuanto a hospital, clínicas, saber sobre el tipo de apoyo de salud, ¿verdad? Ya que yo soy diabético, muchas personas vienen con otros problemas, ¿verdad? No sabemos a dónde ir, ¿verdad? No sabemos a lugares donde están los hospitales, ¿verdad? Ya que muchas veces nosotros no hemos estado por mucho tiempo aquí. Entonces, conocemos todo. Pues yo no conocía al presidente, yo no conocía muchas cosas, no conozco muchas cosas. Entonces, es muy importante que ustedes nos den el apoyo, ¿verdad? Cada vez más para nosotros estar al pendiente de la ciudad o del lugar donde vamos a vivir, ¿verdad? Es muy bueno el proyecto. Es un granito de arena, pero es muy bueno. Solamente les digo, es el apoyo que ustedes nos proporcionan. Será muy bueno para todos nosotros. Gracias. Gracias.